Hay gente que me ha preguntado qué es lo que hago normalmente en mi vida. Así que he levantado, he salido de casa y he decidido salir a explicaros algunas de las cosas que suelo hacer cotidianamente. Por ejemplo, esto donde estoy ahora es la plaza Mercadal de Reus. Y esta es mi cafetería preferida que se llama Farty. Farty con leche, grande, de soja y descafeinado. Aquí estoy haciendo equilibrios para que no se me caiga la bandeja hasta llegar a la terraza, que es mi lugar preferido para disfrutar del desayuno. Para mí no hay nada como este momento, disfrutando de la plaza Mercadal, degustando mis galletas María sin gluten y mojándolas en el café con leche. Eso sí, descafeinado y con leche de soja. Pues nada, café con leche terminado y a otra cosa, mariposa. Hoy he quedado con Farty, que es la que lleva el racó del gat. El racó del gat es un centro de adopciones de gatitos. Para ir al racó del gat tienes que reservar primero. Puedes hacerlo a través de la web, que es www.elracódelgato.com Que en castellano sería elrincóndelgato.com O bien puedes hacerlo llamando al número de teléfono que os dejo aquí en la descripción. Como te decía, para ir a este sitio tienes que reservar una hora. Y al llegar haces un donativo de 10 euros. Con este donativo te puedes tomar un café, un agua, una infusión. Y verás que es un sitio súper acogedor, que tienen un montón de cositas de merchandising, tienen camisetas, imanes, calendarios, bolsos. Y puedes comprar lo que quieras. Y todo esto ellos lo van a utilizar para el mantenimiento de los gatitos. Para comida, para veterinario, para ayudar en el rescate. Y todo lo que sea ayudar a estas pequeñas mascotitas. Pues también hacen sesiones de yoga. Funciona como ludoteca para niños y taller de manualidades. Y taller informativo de cuidado de mascotas. Por supuesto no me pude resistir a jugar un ratito con ellos. Me tomé una infusión y lo pasé chupi con ellos. Porque son muy cariñosos y muy dulces. Algunos de ellos se dejan tocar, están cercanos. Y ya lo sabéis, todos están en adopción. El local lo tienen abierto de miércoles a domingo. Y de 10 de la mañana a 1. Y de 4 a 7 de la tarde. Pero acordaros que tenéis que reservar. Ya sea a través de la web o por el número de teléfono que os dejo aquí abajo indicado. Como os digo, ella es Patri y estará encantada de atenderos. Y todos los donativos que queráis serán bienvenidos. Y hoy hacía un día espectacular en Reus. Y después de jugar con los gatitos me entró muchísima hambre. Así que decidí ir a ver a mis amigos del bar-restaurante El Mergo. El Mergo es un bar-restaurante un poquito canalla que lo llevan Miguel y Encarni. Y son forofos de la peña valencianiza. Esto va a ver que era Mergo. Cirujano, carnicero. Milwaukee. Ahí estamos taliados. Ese vídeo que está grabando Vivian. Un beso para todos. Y os decía antes que es un bar un poquito canalla porque ellos son forofos del rock and roll, del heavy metal. Y aquí se ven algunas de las ilustraciones que adornan el local. Son gente súper rock and rollera. Además de hacer platos riquísimos. Cuidado Miguel, que la cazuela quema. Miguel y Encarni hacen la típica comida de toda la vida. De la abuela. Corredón, maletillas, cochinillo. Tenéis menú todos los días y además está todo riquísimo. Estas son las típicas migas del pueblo, de las de siempre. Y ahí viene Miguel con la cazuela llena llena hasta arriba para meterla en el horno. ¡Ánimo! Y nada, unos 15 minutitos después ahí tenemos a Encarni y Miguel sacando ese arroz al forn valenciano. Típico de ese horno que es una maravilla. Señoras y señores, por todos ustedes, un arroz al forn. Y esta es mi cara de sorpresa cuando veo la cantidad que viene en un plato cuando te sirven. Esta pedazo de bandeja solo por 4,50 euros. Y un arroz al forn, buenísimo, que me chupé los dedos y me acabé todo, todo completito. Pero imaginaros que locura por solo 4,50. Y aquí estoy yo devorando el plato porque, la verdad, estaba riquísimo. Así que todos los que queráis ir a comer allí, el bar-restaurante Mergo está en calle Costa Brava número 13 de Reus. Y aquí abajo en la descripción os voy a dejar sus contactos de Instagram, de Facebook y su teléfono para los que queráis reservar. La verdad es que lo disfruté muchísimo. ¡Ahí estamos! Pues nada, si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale like y suscríbete. Suscríbete que es gratis. Y dale a la campanita, todo, todo. Oye, yo ya me voy a echar una siesta porque después del pedazo de plato de arroz que me han puesto en el Mergo, ya necesito una siesta. Venga, chao, adiós.